¡Lim Plim! Hoy presentamos… ¡Dientes Brillantes! En el aula, los niños aprenden a cuidar su higiene dental. ¿Saben qué son estos elementos? ¡Pinceles de colores! ¡La espada de un gran caballero! ¡Tambores! ¡No, amigos! ¡Son para cepillarnos los dientes! ¡Muy bien, Nesho! Es muy importante el cuidado de los dientes. Por eso después de cada comida, debemos cepillarlos. ¿Y por qué? Porque así nuestros dientes podrán crecer sanos y fuertes. ¡Aaah! Primero colocamos la pasta dental. Aquí tienen. ¡Seré la primera! ¡No! ¡Yo! ¡Ah! ¡Es mi color favorito! ¡Es el mío! ¡No! ¡Siii! ¡No! ¡Mira! ¡Allí hay pinceles! ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Niños! ¡Mira lo que hiciste! ¡Tú comenzaste! ¡Ya no hay pasta dental! Y ahora, ¿Cómo haremos para cepillar nuestros dientes? ¡Ooooh! 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 ¡Pim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¡Pim Plim Plim! ¡Me contó un pajarito! ¡Que ya no pueden cepillar sus dientes! ¡Conozco un lugar donde conseguiremos la sonrisa más brillante! ¿Podemos ir Arafa? ¡Claro Plim Plim! ¡Pero no olviden llevar sus cepillos! ¡Siii! ¡Y ustedes amigos! ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo ¡Es genial! Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir En la mano de tu amigo Plim 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 ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de las Sonrisas! ¡Ooooh! ¡Aquí podremos elegir los sabores más divertidos para cepillar nuestros dientes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi cepillo! Yo quiero fresa ¡No! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Como digas! ¡Fresa! ¡No! ¡Fresa! 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 ¡Cereza! ¡Está bien! ¡Elige tu primero! ¡Gracias! ¡Fresa! 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 ¡Oh! ¡Mi cepillo! ¡Fresa! 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 ¡A lavarse las manos! ¡A lavarse las caras! ¡A cepillarse los dientes! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡Con agua y jabón! ¡Una sonrisa es mejor! ¡Chiqui chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡A lavarse las manos con agua y jabón! ¡A lavarse la cara! ¡Una sonrisa es mejor! ¡A cepillarse los dientes! ¡Chiqui chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡Terminamos! ¡Y ahora miren! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! 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 ¿Y ustedes amigos? ¿Cuidarán su higiene? ¡Hasta la próxima! ¡Ajajajaja! Hoy aprendimos que jugando como buenos amigos tenemos sonrisas brillantes. ¡Ajajaja! ¡Mi cepillo! ¡Ajajajaja! 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 Hoy presentamos… ¡Pizza de Vegetales! ¡Ajajajaja! En el aula los niños aprenden a cocinar pizza. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Mmm! Niños buscaré las cucharas. Mientras tanto pueden lavar los vegetales. Voy a lavar el tomate. ¡Hogi no puede esperar! Pero debemos lavarlos como dijo Arafa. ¡Nada! ¡Soy el genio de la cocina! ¡Hagamos la mejor pizza del mundo! ¡Mmm! 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 ¡Amigos esperen! ¡Tiene un poco de tierra! ¡Ah! ¡No importa! ¡Hay que lavarlos! ¡No, no! ¡Así está bien! ¡Pero! ¡Está sucia! ¡No hay tiempo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¿Qué sucedió aquí? ¡Está todo sucio! Arruinaron la masa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fue en ello! Debíamos lavar los vegetales. ¿Ahora cómo haremos nuestra pizza? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola Plim Plim! ¡Oh! 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 Me contó un pequeño cocinero ¡Pi, pi, 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 pi! Que su pizza se arruinó! Conozco un lugar donde podremos hacer la pizza más deliciosa. ¿Podemos ir Arafa? ¡Claro Plim Plim! ¡Sí! ¡Y ustedes amigos! ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Si! 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 Tu 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 ni sube al cielo es genial! Tu 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 ni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Si! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mágico y delicioso Parque de las Pizzas! ¡Oh! ¡Oh! Con los ingredientes mágicos podremos hacer las pizzas más deliciosas. Pero antes… ¡Oh! 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 ¡Te tengo! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nesho! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Probemos con los vegetales! ¡Hogi! ¡Están sucias! ¡No importa! ¡Rápido! ¡Acuarela! ¡Toma Mele! ¡Aquí tienes Hoggie! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Qué sucede? ¡Los ingredientes desaparecen! Mmm… ¡Qué extraño! ¡Oh! 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 ¡Delicioso! ¡Oh! 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 ¡Primero debemos lavar los vegetales! ¡Claro que sí! ¿Podemos ayudarte? ¡Por supuesto amigos! ¡Sí! 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 ¡Genial! Mmm… ¡Increíble! Y ustedes amigos, ¿van a cuidar su higiene? ¡Hasta la próxima! ¡Delicioso! Hoy aprendimos que cuidando la higiene todo es más sabroso. ¡Es la mejor pizza del mundo! ¡Jajaja! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Hagamos un pastel! Los niños están recolectando frutas para hacer un rico pastel. ¡Juntemos las frutas para hacer nuestro pastel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Yo podré tomar la mejor fruta de un salto! ¡Oh no! ¡Mi manzana se cayó al agua! ¿Y ahora? Bajaré las naranjas de este árbol ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Se escapan mis naranjas! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué rica esta naranja! ¡Gracias Hoggie! Mmm de nada Bam Esa naranja era para ti No he podido recolectar frutas Nosotros tampoco Ahora nos quedaremos sin pastel ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¿Qué sucede? Íbamos a hacer un pastel Pero no podemos juntar frutas Ahora nos quedaremos sin merienda ¡Conozco un lugar donde podremos juntar todas las frutas que se imaginen! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Colzco un lugar donde podríamos que ir! ¡Qué bien! ¡Tu tu Duni sube al cielo es genial! ¡Tu tu Duni baja al fondo de mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡De la mano de tu amigo sin creer! ¡Ligamos! ¡Bienvenidos al parque de las frutas! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Increíble! ¡Más hermoso! ¡Cuántas frutas! ¡Oh! ¡Este es Tutti Frutti! ¡El árbol mágico donde están todas las frutas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Tiene las frutas más coloridas! ¡Sí! ¡Y haremos el pastel más delicioso! ¡Yo podría alcanzar las frutas de Tutti Frutti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Están muy altas! ¡No llego! Tutti Frutti es demasiado alto No podremos hacer el pastel Me gustaría alcanzar las frutas, pero necesito ayuda ¡Qué buena idea, Acuarela! ¿Qué se les ocurre? ¡Yo salto muy alto, pero no alcanzo! ¡Yo tengo fuerza! ¡Pero Tutti Frutti es muy grande! ¡Yo tengo mucha hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Tengo un plan! ¡Hagámoslo entre todos! ¡Sí! ¡Mi plan es demasiado pesado! ¡Hagamos un delicioso pastel! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Soy la parte más importante de esta escalera! ¡Amo ser la más alta! ¡Eso es, amigos! ¡Uy! Toma esta manzana ¡Fuera, abajo! ¡Atención, Bam! ¡Ahí va, Nesho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, llenemos la canasta! ¡Sí! ¿Saben por qué está resultando? ¡Porque lo hacemos entre todos! ¡Aaah! 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 ¡No se preocupen, amigos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! 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 Una mano sola no puede sonar pero las dos juntas dicen pla pla Una mano sola no puede sonar pero las dos juntas dicen pla pla Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar Con tus manos y mis manos más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar Con tus manos y mis manos más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer ¡Y ahora miren! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Un pastel! ¡Delicioso! ¡Qué rico Plim Plim! ¿Dónde estaban? Mmm… Y ustedes amigos, ¿qué les gustaría hacer juntos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que trabajando entre todos, las tareas se hacen mejor Yo puedo comer el pastel por todo el equipo ¡Quiero más Plim Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡ się ven! ¡ twenty que hay!